Conaida, ¿tú cano? ¿Tú cano? ¿Fuyuki-san, ¿te es un testo? ¿Tú cano? ¿Tú cano? ¿Tú cano? ¿Tú cano? Hombre, ehm... Sí y no, a ver... O... ¿Tú cano? ¿Tú cano? ¿Tú cano? ¡Claro, viejo! ¡Esa onda me gusta! ¿Te lo dije, ya ves, hermano? ¡No deberías dar clases de filosofía! ¡Yoooh! ¡Nanca, Yaruki, ¿Para qué o qué? ¡Ya lo sabrás! ¡Interesante, interesante! Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Más tarde Ok, quizás tengas un punto Yo en este chaval confío mucho De verdad, tengo fe Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien pende Ah, ok Sí, supongo que debía haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! Sí, sí, díselo, pues, rosadito ¡Nos vemos! No, 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 no ¡Eres un enfermo amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Eres un enfermo amigo! Pero tienes razón ¡¿Qué tal?! ¿Qué pensaste? ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¿Qué tal? Seguir con la vida ¿Qué es un santo? Hasta aquí bien Bueno bien, bien no Pero comprensible Dada la situación Jack, déjate de tonterías Y hay que hablar en serio Pero espérate, espérate Vas a flipar Me toca Es que es una MILF Es una genuina MILF Sí, ya, ya entendimos ¿Yo? No me había dado cuenta Fin, gracias por decírmelo Pero Y entonces el Charlie Que se la liga Fede, eso no es cierto Pues qué tonto, eh Qué tonto Porque la neta yo sí lo haría Ay, pero qué señora tan exagerada Ni que ella no hubiera tenido crushes de niña Vieja ridícula Al día siguiente Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó Once horas antes Pito ¿Qué? No, 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 nada Esa señora sí está bien amargada A mí se me hace que necesita que un hombre le dé amor Cierto ¿Ah? Cierto Esa señora sí está bien amargada Esa señora sí está bien amargada Buena pregunta, hermano Buena pregunta ¿Qué es lo que está haciendo en el agua? ¿Ese es el diálogo y no mames? ¡Squawk, squawk, 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 squawk! Eh, está bien Pero como que la gran cosa no es, ¿no? No me golpee No que haya solo un chiste Ahí no es, Gustavito Tampoco es con Celeste A tu edad no es con nadie Es con el calcetín ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces ¿Qué es lo que está haciendo en el agua? ¡Ah! 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 Creo que es muy obvio que sí ¡Ah! 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 Bueno, esto se pone interesante ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! Yo no entiendo lo que acaba de pasar, ¿ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijoputa? ¿Eee? También quiero vivir este hermoso sueño, Dumpul. Ser taxista no es tan sexy como cree. ¿Dó... d... ¿Dó... Yo quiero vivir este hermoso sueño, Dumpul? Tsubasa, ¿qué estás haciendo? ¡No! Disculpe muy bien. Aquí es el caerán van. ¡Qué considerada! Por favor, tiralo en el bote de basura de afuera. Tsubasa. ¡Ay! ¡Chao! ¡Ocha no ha terminado! ¡Ocha no ha terminado! Yo lo he entendido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta. ¡Lo manchen! ¿Entonces si acaba nomás? O sea, ¿nos echamos todas las escenas exageradas para que al final ni sepamos en qué acaba? ¡Denme mi dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!